Le damos los muy buenos días al doctor Fernando Romaniol, y se trata justamente de un neumonólogo infantil que, bueno, cumple funciones, entre otros, en el Hospital de Niños, doctor Emilio Blanco Villegas. Gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos, doctor. ¿Cuál es la situación de las enfermedades invernales en los chicos? Bueno, porque obviamente le estuvimos prestando mucha atención al COVID como corresponde, pero las otras enfermedades, a partir de que empezaron las clases y todo lo demás, bueno, también hay que prestarle atención. Sí, bueno, la realidad es que estamos en una etapa distinta, y esto es nuevo también para nosotros. Este intervalo que se está haciendo, de alguna manera, entre la caída de casos de COVID y el retorno a la normalidad epidemiológica. Bueno, nosotros usualmente tenemos epidemias estacionales que son de otoño-invierno, en marzo-abril empiezan las infecciones respiratorias habituales, que se inicia en esa época y usualmente en esta época, en agosto, septiembre, principios de octubre, empiezan a declinar y finalmente con la primavera se terminan. Pero bueno, a raíz de la ausencia de clases, el año pasado con el aislamiento, los chicos no tuvieron contacto, casi no tuvieron actividades en el grupo pediátrico, la realidad es que el año pasado no tuvimos enfermedades respiratorias, las virales, las habituales. Y este año, hasta no hace mucho, tampoco las habíamos tenido y ahora estamos viendo algún resurgimiento que era esperable porque se vio en algunos países del hemisferio norte que después de un tiempo de aislamiento con el retorno a las clases, los brotes estacionales volvían a ocurrir. Y es lo que nos está empezando a ocurrir ahora. No hay muchos casos, pero por ejemplo, estamos viendo un virus que es muy habitual, es el virus insincial respiratorio, que es el principal causante de las internaciones por bronquiolitis en los bebés menores de dos años. Y bueno, este año ahora estamos viendo un montón de casos que hace prácticamente dos años no teníamos. Correcto. Y esto, bueno, de alguna forma en el último tiempo no ha habido esta reducción de casos que hace referencia en líneas generales, tiene también que ver con que establecimientos educativos tienen más medidas de higiene, más medidas sanitarias, como por ejemplo el tema de ventilación, cosas por el estilo. Sí, sin dudas eso es muy importante. La mayoría de los virus en la edad pediátrica, la mayoría de las infecciones en la edad pediátrica son por virus, con los esquemas muy completos de vacunación que tenemos, afortunadamente las enfermedades más graves casi han desaparecido en esta edad y las infecciones son virales. Y al igual que con la COVID, las infecciones son de transmisión directa, por estornudo, por contacto directo. Y el aislamiento o la distancia, las burbujas en las escuelas, el uso de barbijos, la higiene de manos, el alcohol, los controles al ingreso de la escuela, todo eso también hacen que nos cuiden no solo del SARS, sino también de otras infecciones respiratorias que se transmiten más o menos de la misma manera, ¿no? Fernando, ¿cómo está el tema de internación de los chiquitos en el hospital de niños? Fernando, afortunadamente estamos bien. No hay muchas camas ocupadas. Tenemos, sí, tuvimos un brote de bronquiolitis por este virus, algunas crisis asmáticas o pacientes que tienen enfermedad respiratoria y muchas veces son gatilladas por infecciones respiratorias y como siempre que hay un surgimiento o un recrudecimiento de las infecciones respiratorias, siempre hay algunas crisis asmáticas que se ponen bien de manifiesto, pero la verdad es que la ocupación de camas en la cuestión respiratoria es baja y es raro también porque, bueno, no estamos acostumbrados en esta época a que existan brotes de bronquiolitis, por ejemplo, por el virus incisial. El año pasado tuvimos algo bastante similar con el virus de la gripe, que junto con ahora el COVID son las únicas infecciones que tiene una prevención mediante vacunas, ¿no? El año pasado vimos casos de gripe que usualmente son de junio, julio, las llegamos a tener hasta noviembre, diciembre incluso. Correcto. ¿Para la primavera qué es esperable? Y lo que es esperable es la disminución de casos, porque muchas de estas infecciones tienen que ver con el contacto estrecho, ¿no? En un ambiente cerrado, donde hace frío, hacinamiento y estas cuestiones hacen que la transmisibilidad de esos virus sea más alta y eso explica también el porqué de la caída cuando la época cambia, cuando empieza a hacer más calor, los días son más lindos, estamos menos encerrados y ventilamos más también, en muchos casos. Entonces, es de esperar, sería de esperar que lo que hayamos visto no aumente mucho más, que se quede como menos en estos niveles, pero también es cierto que estamos viendo más casos respiratorios y que tal vez tengamos que atender estos casos durante un mes más. Correcto. ¿Han visto, Fernando, ya para cerrar, casos de COVID en chicos aquí en Tandil? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, la COVID es una enfermedad universal, afecta a todos los grupos. Es cierto que es una enfermedad que provoca muchísimas más complicaciones en los adultos, y sobre todo en los adultos mayores, pero hemos tenido casos de COVID en pediatría. Afortunadamente no hemos tenido muchos casos graves, pero bueno, hemos tenido el año pasado una niña y este año otra más en terapia intensiva que tuvieron formas graves de COVID. Afortunadamente no hemos contado con ningún fallecimiento por COVID en pediatría, pero sí, sí, hemos tenido... La realidad es que en general en pediatría se cursa como una infección banal, como un resfrío, los síntomas son menores, los chicos están en líneas generales mucho menos afectados por esta enfermedad, pero sí hemos tenido. Doctor Fernando Romagnoli, gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco, ha sido muy amable. Por favor, un gusto y estoy a disposición. Muchas gracias. Interesante. Bueno, para poder saber qué es lo que está ocurriendo, a seguir cuidándose fundamentalmente. Claro, a medida que por ahí fueron abriendo las escuelas, las otras enfermedades también fueron apareciendo, pero no en la cantidad que en un año habitual podríamos haber tenido. Correcto, con un desplazamiento en su calendario propiamente dicho. El doctor Romagnoli es neumonólogo infantil y cumple tareas en el Hospital de Niños, doctor Revilio Blanco Villegas.